muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal seguimos con el buen New Vegas donde lo dejamos en el anterior, un segundito que pongo todo a la movida un segundito, un seco New Vegas fuera vale, fuera eh, 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 eh ah ¿la lupa? вокруг afuera vamos aquí vamos a seguir y drim abstraction este tema sonando Agonyitara hace un momento esto es radio new bueno, no hay guitarras esto un poquito y vamos para adentro porque me acuerdo que esto es una mazmorra voy a entrar sin mucho miramiento 29 estimulantes a ver, 1 es pistola repasemos, 3 es completo, 4 es el rifle 5 es el sniper, 6 es esto el 7 es este y el 8 es el estipulante la guarida de los pips, mira la madera ah no, es una madera guau, 29% ¿quién anda ahí? jesucristo madre mía, esto comería tiene que ser espectacular i'm going under CuidOO sorry y licor en rubel block esto es una mejora en algún tipo de armamento que no sé cuál pero debe ser alguno de melee seguramente darme granadas que me hacen falta para luego para no abrir la radio le acabo de disparar el de atrás y le he dado al de alante o ha sido solo una cosa, una visión mía ¿qué pasa? estamos con la vivencia gratuita robando cajas sí efectivamente buenas tardes toma ostia tu 17% le he disparado a aquel y he matado de aquí espaculada espaculada la dispersión de este arco ¿qué tal tío? ¿cómo va el día? tremendos puños hielo que meto soy espectacular llegará a evolucionar al super dragón algún día así lo sobrevivirá o no acaban de grabar otro capítulo vaya, ya me han matado seguro que no me tiras cosas respetarme respetarme ostia que viene un lanzallamas matala matala que te mata ellos la mataron ellos la mataron no vale, no vale, no vale estoy diciendo que no vale eso es todo trampa eso es todo trampa dispara oh my god estimulación 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 diálogo, diálogo jamás esta gente no entiende el diálogo he cogido toda la mierda la gente debe ser despenestrada sin ningún tipo de miramiento su loot es mía me han roto la armadura eso no lo perdono eso no lo puedo perdonar y ninguna lleva armadura del cuero para reparar la mía me muestra chismos estoy medio muerto let's ride into the soul setometer vaya yo venía aquí todo pacífico a hablar con ellos pero me han decidido que no se hable bueno han tenido que hable las armas pues habla mía habla mi arma habla mi arma jesucristo jesucristo es que tremendo eh me sabré ya de donde las canciones y todo no puede ser es posible y si aquí casi de eso in the shadow of the valley in the shadow of the valley lo mataré lo mataré me matará volveremos nosotros al into the soul set no se lo esperabas eh trevor no se lo esperaba eh que ha sido eso adios eh espantano tranquilo 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 bueno 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 cuéntame la influencia ¿te gusta esto? no ¿de ti esto? ¿eh? ¿te gusta esto? parece ser que sí que te gusta ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? ¡el misil está reventado! no creo que lo... pero este me ha metido un Kiko en toda la boca eh va a verlo ha matado si la he reventado armadura de combate eh era un sacrificio necesario el lanza grunder dices vamos eso dijo ella no una vez que no hay nadie lleva el pelo azul un ser despreciable miles hay miles vex con esa sonrisa de loca a ver que me están diciendo que está muy dura me vas a matar si ellos la mataron no ven pero ven vex ven pon tu mi pon tu mi bris gracias hay un huevo tío el modo selfie hostia bifle casa de 5 milímetros tú diablo de vex la verdad es que me gusta más la que la negra la madura que voy a reparar esta con esta a ver la oportunidad de crítica no 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 tú escúchame ¿tú has visto con qué arma me llevas? ¿tú estás siendo consciente del equipamiento que lleva esta gente? a donde estoy? una locura esto eh? y porque estoy teniendo suerte es que le meto críticos en la cabeza todo el rato eh? si no, cuidado. ala, mas misiles, venga. mas misiles, mas gatitos, venga. esto que es lo que es? una metrallada de silencio del 22 no sé, los estimulantes ya... mira que habitación mas ordenadita tenían eh? pueden ser los saqueadores mas ordenados de la historia? encima fabricaban droga eh? gente de bien, que enduce aquí pasaban cosas, mira hay muchas manchas aquí eh? aquí pasaban cosas y me voy a echar la siesta y pillan a villas por seguro bueno, que hay? hay que dormir roach recargador disco de 1180 que caro a ver cuidado al traje de prostituta actividad mas 1, cariba mas 1, trueque mas 10 espectacular eh? a ver a ver a ver a ver que ya sabemos todos que me lo voy a poner ay que bien me queda de verdad, es que estoy divino me mire así la verdad así parezco el cocodrilo de andy la verdad pasaban cosas aquí eh? intensas cosas con la peli rosa pero había mucha gente ahí dentro no? no se, había demasiada gente ahí dentro eh? ganzúa 100 revolveré a su máquina eh? eras totalmente necesario gastar munición en perforante en cabezas eh? eso no existe además de una munición normal era de perforante cuanta violencia gratuita cuanta sangre que nadie piensa en los niños nadie piensa en los niños dejar de darme loot porque me queda un kilo libre y no me cabe nada quedará gente o hablamos de todo ya? en terreno y sufrimiento fuerte всё a todos se nace que se aciende ojo la estapa con estrella la primera que me veo eh? espectacular qué nivel aquí también pasaban cosas eh? Y han pasado cosas también. Igual se lo estaban comiendo. Mmm, es rico. Desenterada la vaina, amigo. Pues ya me he hecho la mazmorra, ¿no? En principio, si... Eso está tapado, está tapado... Bueno, ni tan mal, ¿no? A vender. Vamos a ver. A ver, Kirito, ¿ha muerto mi dragoncito o no? Creo que el dragoniste puede ser o... No me acuerdo el nombre. Dratini. Dratini, Dratini. El dragoniste creo que es el grande, ¿no? ¿Ha muerto o no ha muerto? Necesito saberlo. Ha muerto el dragoncito del amor. Lo sabré mañana. No, ahora. Otra vez. Adicción. Venga. Siete mil chapitas que me vas a dar... Uh. 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 Se está vendiendo cosas. Que no debe vender. Uh. Escucho la musiquita doble. Uh. M-m-m-m-m-m-m-m-m. Vale, tampoco usted vende nada de munición, ¡ah, sí! M-m-m... Vaboso. 20. Necesito munición del 12. Que usted no vende. Bien. Bueno, de momento esto es para ti, que tengo ya uno. El lanzamiento para ti. Esto es para ti. A ti. A ti. paté paté uy, el sniper, que no me acordaba uy, mil chapas uy, las chapas 4.400 chapas oh my god quieto, te veo y tengo el silenciador oh my ay tengo el silenciador oh, 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 oh por favor por favore adiós el clientele y mañas, le toca jubilarse macho en cuanto repare esto que se me vamos a ir a nuestro confiable amigo Frankie a que nos reparen las cosas por 5.000 chapas, pero lo hace al 100% Frankie nunca desagrada ni diafraud primero me da las balas que no tengo segundo, vende usted cosas no vende usted cosas tampoco no sé por qué está en inglés cuando tengo puesta la traducción, ¿vale? bueno bueno trecientos ocho trecientos ocho trecientos ocho hay vende el cinco tengo del doce del 12 del 12 12 12 12 12 vamos ya 12 12 12 12 con 7 no, 12 12 12 12 y no hay premio para el caballero, no hay 12 me parece que no hay 12, ¿verdad? esta no es es 12, calibre 20 calibre 12, dirías. Pues no. Oye, que no me he parado. Bueno. Night Ranger Me encanta, de verdad. 4500 chapas. Reparar el Smith. Por la ciencia. Por science. Y he visto por aquí que tengo una pistola. 80. Bueno, vámonos. Vamos a ver a nuestro amigo Ed. A ver si también tiene cositas. Dejamos cositas en base. En base de la casa. Y seguimos. Navadura es mejor, pero es que... Bueno. RD5 UD16. Esta si estuviera reparada entera sería mejor. Pero... Lo dudo. Que la reparemos antes. La de combate. Yo quiero saberlo. Maldición. Plomo al bote. Y me haces munición del 12. Que no puedo porque... No pasa nada. No pasa nada. Tenemos munición de pistola para parar un tren de mercancías. Tienen que tener... coalizos incluido. Maldición. Maldición. Y... Ya... Me he montado. 150.000 para hacer 20.000. no sale rentable ¿qué tienes por aquí, amigo? nadie tiene estimulantes por Dios ni Cristo tiene estimulantes ni munición tampoco vale, vamos a dejar cosas y seguimos ahora voy a comprar el estimulante todo el loot cogido de la mazmorra ha sido para pagar la reparación del sniper tal cual exclusiva, no tiene estimulantes exclusivamente para el sniper espectacular me 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 no, 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 no eso es mentira y lo sabéis no entráis, eh cobardes me 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 porque suelen ir con cositas decentes. he visto por aquí un tipo andando, será? eso os he dicho? he visto un tío andando por aquí arriba, hace un momento. veo cosas. esa te ha marcado a muerte. como los esquivados, he hecho la 1314. tactics. son tactics. se sigue aquí, no se mueve esa vaca. que bonito es el mojave de verdad. aquí hay que entrar luego, así que no voy a entrar ahora. parece que te mandan una misión aquí. aquí me acuerdo que salió un mutante que era hostil, ¿no? un supermutante. y había que matarlos con un servo puño. no, que la tengo en base. a ver, le vamos a ponerse con puño. a reventar las pugnetazas a los bichos. aqui a reventar las pugnetazas, no, 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 no. para los caras. ah, aquí encontramos, aquí cogemos a boom. al del dinosaurio, es verdad. antes te voy a contar una cosa del dinosaurio ¿cómo sabías que era él? pues no sé, me caía mal es espectacular esa misión ¿cómo sabías que era de asesino? ¿hace qué? héroe del páramo nada hombre, héroe del páramo mira, mira, no te pongas así ¿aló? alcantarilla de novar hay más morra aquí también dame cosas y yo no te voy a dar nada a cambio ¿para qué hablas sin mover la boca? lo mío terrorífico qué lugar hostia, yo ni guitarras ahí está bueno, vamos a ver cositas que hay que hacer aquí la misión del loco de la colina la misión del misclick la del mutante creo que es ahí y la del boom si no recuerdo mal hola hola y esta es la del enclave ¿no? un día espléndido para volar si, es la del enclave en 71 misiones solo perdí un helicóptero el rotor falló sobre clama tuve un aterrizaje ayudo a la gente a desmontar las piezas de desguace más complicadas los pequeños trozos que extraemos suelen valer más que la pieza en T ¿para la RNC? no, no exactamente eso fue hace mucho tiempo usted era de los buenos del enclave pero yo lo sé viva el presidente John Henry Green que lo sepa usted mejor presidente mejor robot no diga lo contrario porque lo reviento uu, dame misión entonces usted es político como los políticos pero quitando la parte de una al otro mira el techo mira la silla y piensa que está haciendo algo bueno por la gente un político de toda la vida estaba estaba con ellos eso fue cuando tenía el brazo y la pierna en buenas condiciones pero todavía me siento un ranger con frecuencia hablo con los chicos de la banda a veces se pasan por aquí y me dicen que vienen a presentarme sus respetos los muy cabrones los últimos dos días no me han contestado supongo que se han cansado de oírme hablar pero me preocupa un poco joder escuchadme como si fuera a una gallina clueca me dicen me sentiría mejor si fuera a investigar a tus amigos de la RDC no, no van a pensar que tengo problemas son buenos soldados no los valoro lo suficiente son lo mejorcito de la R no son lo mejorcito ¿te pasa algo en la pierna? sí me dispararon una flecha este antes se dedicaba a cazar dragones pero le lanzaron una bala a la vez hace unos años nos enteramos de que unos negreros de la lección se escondían en una casa en ruinas cerca de nuestra posición llegamos allí y no había nadie y parecía que hubiera habido nada de nada ya nos íbamos y oigo algo a mi espalda me doy la vuelta y veo a un crío en los huesos mirándonos muerto de miedo se había escondido en un armario ¿y qué existe? voy a sacarlo de allí y de repente veo que tiene algo en la mano algo de metal se encierra en el armario y entonces veo que ha dejado una granada a mis pies cuidado lo hacen mucho los de la legión usar niños saben que nos hace dudar el caso es que esa fue la primera vez la segunda vez me caí por las escaleras que hay delante del motel por si acaso decidí dejarlo todo atrás cuidado los de la legión tremendos hijos de puta no te engañes no es ningún inútil aún puede ser político ya como si la gente hiciera cola para saber lo que pienso ni me acuerdo de la última vez que alguien se interesó por mis conocimientos sabes quizá pueda hacer algo por ti ya que has pasado por el trago de tener que halagar a un viejo soldado mutilado los rangers tenemos un movimiento para derribar al enemigo me ha salvado el culo un puñado de veces quizás a ti también te funcione déjame que te demuestre cómo se hace has aprendido el movimiento especial de salto de los rangers para usarlo inicia un ataque impotente a la vez que te mueves hacia atrás derribarás a tu enemigo nunca lo he usado más que nada porque nunca he jugado a melee ¿y cómo hago yo eso? tranquilo a ver va a probarlo con tu pierna Andy muy difícil ¿eh? ¿pero esto cómo va? perdón 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 no te enfades ranger no te enfades me han visto yo también no me ha dado la misión espérate no me ha dado la misión ni hablar con los rangers ¿no? no pero llevo una temporada postrada pero es una ciudad pequeña así no me dice voy a ir a mirar los rangers igualmente busquen la base ranger me la he dado ahora estupendo no me ha enterado lo que me ha dicho pero me ha dado la misión vale una misión por aquí vamos a hablar con el rumbado este de los necrófagos creo que está allí en fondo pam 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 este ¿quién te ha enviado? no he hablado ya intentaron hacerme hablar y no dije nada y no pienso hacerlo ahora demonios demonios quien trató de hacerte hablar maldita sea charlatán lo has vuelto a hacer ¿Se han dado cuenta de que sabes cosas? Ahora no te dejarán en paz. Está bien, visitante, me has pillado. ¿Qué quieres saber? ¿Qué te llama en el charlatán? Porque saben que no digo tonterías. Lo que digo va a misa porque es la verdad. Los médicos pueden decir lo que quieran de las picaduras de Buda Scorpio que tengo en la cabeza. Yo sé lo que vi. Han sucedido cosas muy raras en el rancho McBride. Por lo visto todas las noches muere una cabeza de ganado de forma antinatural y siempre aparece el cuerpo lleno de agujeros. Según el charlatán es cosa del chupacabra. El chupacabra. El cambio del ganado. Pero no hacen caso. Demasiados agujeros dicen y con balas dentro. Hombre. El charlatán dice que tenemos a un chupacabra con un arma automática. Y entonces se quedan callados porque ven el problema que tenemos. Con lo de la nota. Una noche me encontré cara a cara con el chupacabra mientras investigaba a un jeco que pensaba que me estaba ocultando un tesoro. Estupendo. El chupacabra más terrible y feo que te puedas imaginar. Tenía dos cabezas y unos polmillos que llegaban al suelo. Aunque debo decir que cuando se me acercó era invisible. Tenía un tabuco que giraba y disparaba balas muy rápido. Nunca había visto nada. Un minigun. Un minigun. La gente te dirá que ha visto necrófagos cerca de la fábrica de colitis. Basura sensacionalista mezclada con pueblerinos supersticiosos que ven fantasmas en su imaginación. Este sí puede ser el mejor personaje del juego. Fantasmas. Fantasmas comunistas que no saben qué hablar. Quieren robar vuestros cohetes para ir a la luna, pintarla de rosa y dibujar la cara de Lenin en ella. Están mula. Me he visto con mis propios ojos como uno de ellos desaparecía y volvía a aparecer. Aunque soy científico, tengo que admitir que me causó una gran sorpresa ver a un fantasma comunista. Por supuesto, ese abrigo era de camuflaje para esconderse de los extraterrestres que solo ven en blanco y negro y a cuadros. Pero no les engañó porque se olvidó de ponerse los recuadros en la cara. Se lo dije, pero no se lo tomó hoy. Se quedaron aquí una noche y me desperté varias veces por la charla del dinosaurio con el francotirador que llevaba a bigote. ¿Qué cojones me está contando este señor? Está usted loco de cojones, eh. Pero oye, la locura es sabiduría. Se cuenta cosas que son reales. Todos sabemos que los necróvagos son comunistas. Vale, tenemos esa y la del fantasma. Este bueno, el fantasma. Por cierto, tengo que ir a por el puño. Voy a ir a por el puño y cojo la misión. Estaba en inglés. Entonces, esto era... Uf, este que es. Aunque faltará una punetazo que lleva una minigun, bueno, ya veremos cómo sale la cosa. ¿Cuánto me quedan para hacer las misiones? Por si no me hacía falta hacerlas, que no me ha busco. Dijimos que íbamos a hacer la de pegarle un palazo en la cabeza al tonto de él. Esta es de nivel 2. Nivel 2. Mata animales con un gordo. Este sería fácil de hacer. Esta es de nivel 1. Esta es de nivel 2. Claro, si hago esta no tengo que matar a ninguno, pero la voy a matar igual. La voy a matar igual. Me hace falta una de nivel 1. Ya va a ser esta, de nivel 3, perdón. Y de nivel 1... Mata robots con 5.56. Entonces, con pistolas. Ah, no, la de... Ah, esta es de nivel 1. Este es de nivel 1. Ah, pues mira, tengo 2 entonces. La de los mutantes, esta. Y me faltaría una de nivel 3, que tiene que ser, por huevos, la de los sanguinarios. Tiene que ser este, por cojones. Con pistolas del 22, navajas automáticas. Lo único que veo decente ahí es el rifle de recarga y cuidado. Lo veo complicado. Pues son 5. A ver, le puede bajar la vida a lo suficiente para meter el último tiro con la pistola también. A ver si... Hola. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Me llamo Dusty. Me están masacrando el ganado. Si esto continúa unos días más, no me quedará ningún animal. Cada noche a eso de las 12, Alice y yo nos despertamos con chillidos y disparos. Es como si el mundo se fuera a acabar otra vez. Pero solo un animal cada noche. No los capturan ni nada. Solo los dejan ahí, cosidos a balazos. Te estaríamos agradecidos. Sobre todo si los encuentras antes de que pierda todo mi ganado. Alice y yo... No te preocupes que sé dónde estás. Es lo que tiene haber pasado ya por aquí 50 veces, la verdad. Yo me escondo... Aquí. Hacemos un guardado. Quitamos la radio. Porque si no, no se pira. Guardadito. Y pasamos a las 12 de la noche, que serían 10 horas... Unas 11 horas, por si acaso. 11 horas, por favor. Oye, me dejas poner 11 horas. Bueno, son 11, son 10. Pero bueno, ahora cuando quede un ángulo. A ver, embutante. Vamos a esperar aquí. Porque si paso la hora, igual... No se escapo. Lo que le dañe? Y adelante. además me parece que está por aquí siempre, escondido me suena un montón que estaba por aquí escondido, siempre invisible le pillo, me la reo un punetazo crítico está con el sigiloso no se la ve tampoco yo soy sigiloso como vamos no se me ve para nada son las doce ya, tenía que aparecer ahí viene no corras tanto no huyas, cobarde, ven aquí no tienes arma guarde no, cuidado no por aquí no huyes lo que está pasando, por que huye a ver, señor, no me obliga a disparar las piernas así me gusta, que vengas a pegarme ven aquí, no seas tonto, ven aquí ahí me ha contado pues, tenía minigun pero no se por que no la ha usado espectacular, que nivel que nivel bajo los millones que no le dejan dormir los gormones yo creo que está siempre aquí donde venía él hay una cama es donde duerme dice que no le dejan dormir por eso los mata como están zumbados de la cabeza ha venido por aquí creo que por aquí hay una cama es donde duerme no me acuerdo dónde estaba la cama esa tío vale una piedra me escondió que había, además tenía loot no me acuerdo exactamente dónde está la cama pero era por aquí en algún lado me acuerdo tío muy lejos no estaba tampoco no estaba tan lejos del pueblo no acuerdo dónde estaba tío no estaba tan lejos del pueblo pero venía por aquí él eh entonces tiene que estar, tiene que estar por aquí la movida es que esto es la calavera que decía el otro que había visto... bueno, eso es un necrófago. Decía que había visto una calavera o algo así de dos cabezas de Rick and Boyer. Yo creo que tiene una calavera de Debra Man en la cama también. No me acuerdo dónde estaba la cama. Madre mía, cómo triscan las torres. No me acuerdo, ya... Tampoco es gran cosa lo que es. Muy buenas. ¿Buscas algo? No sé cómo lo has logrado, pero sí sé cómo agradecértelo. Acepta esto y gracias también de parte de Alice. Y coge lo que quieras del congelador. Tenemos más filetes de los que podríamos comer en un año. Bueno, que tenéis cinco chapas. Bombad. Ah no, lo que vio fue esto el loco. El zumbado de los huevos. Vale, otra misión. Esa está hecha. La del loco está cogida. La del Andy hay que hacerla. ¿Qué vamos a hacer ahora? La soledadía. Pero hay que ir a hablar con... Con el boom, boom, boom. No. 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 No me ha marcado nadie de muerte, déjame... ¡Vaya! ¡Osesión! ¡Coño ya, hombre! Madre mía, he vivido mi corazón. Hostia, que me revienta. ¡Date quieto! ¡Dios! ¡Ha muerto así! ¡Ha muerto así el tipo con la mano! Pues sí, me ha marcado de muerte. Hostia, macho, me ha metido dos leches con el martillo y me ha evitado. Y luego me toca un tiro a uno y me ha matado. ¡Oh my god! Ya se nota la armadura, hace falta la armadura mejor, la verdad. Estamos con esto que demasiado estamos durando con ella. ¿Viene radiación? Me parece que sí. ¡Normenta radioactiva! Volverán a aparecer otra vez en el mismo sitio. Ahí vienen. Esta vez no me vamos a pillar. Esta vez estoy preparado. ¡Seguís luchando! ¡Oh! Están muertos. Puedes seguir luchando. Lanzas térmicas, eh. Vale, 90 ganzúa. Vale, 90 ganzúa. Suerte, por supuesto, para que nos estén de los casinos. Creo que hay que conseguir los logros. Con 8 creo que ya es fácil hacérselo, el logro. La mala va a ser el logro de curarse 10.000 de vida. Eso poco a poco se va haciendo, pero es que no llevo ni mil. Con comida. Eso lo tengo que mirar. Lo miré el otro día. Me encanta la traducción de google literal que han hecho de esto. De la tipa de pelo rosa esa que había ahí en el hub. Esto recuerdo que estaba lleno de trampas, la verdad, ¿no? De minas. Parece. Bueno. Y recuerdos fallos. Yo también. De minas. ¿Usted qué hace aquí? Muy buenas Bebiéndose una cerveza en mitad de la base de la RNC, que está desierta Muy buenas ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¡Si! suena que había minas aquí. Me suenan cosas. Efectivamente. Hay minas. Ah, esto sí me acordaba yo, ¿eh? Que había... ¿Ves? La tercera persona siempre era nada. Hay minas en vuestros cadáveres. Y en el tuyo, muchacha. Pero me da a mí que han hecho cosas esas mujeres. Ahí ha habido cosas, ¿eh? Es de las legiones que son basura, ¿eh? De verdad. Son tomasura realmente, pero las legiones me dan especialmente a gente, la verdad. Siento mucho a B. César, pero... bastante... son un poquito hijos de puta, ¿eh? De estimulantes. Pues no hay nada más. Están todos muertos. ¿Se ven dos registros de audio? Johnny, guitarras. Y ahora es usted la mujer que han encontrado viva. Es usted de la legión. Tiene algo de valor. El capa es la mente de esa. La mente de esa mantana, la verdad. No sé para qué voy andando. No sé para qué voy andando. Puedo ir con teleport. Johnny, guitarras. Vale, vamos otra misión hecha. Ah, me falta la de Boon. Y la de los necrófagos, que ya iremos a hacerlo. Por cierto, hay que decir, spoiler, que los necrófagos van a morir. Han muerto. Los atanques también están muy todos muertos y es imposible identificarlos. Los miembros de la legión de César las tienen emboscadas. Esto es experiencia, pero es mentira. Los de la base eran buenos tipos. De los de verdad. Todo el pueblo dormía mucho. Al menos se fueron per... Bueno, gracias por contármelo. Sé que esta información conlleva su riesgo. Toma esto, por cortesía del... Ay, ay, dame, dame chapas. Cuatro piezas chapas, eh. Y eso que le mentí. Johnny, guitarras. Hablando de Boon. No te ofendas, pero necesito descansar más cuando estoy fuera de servicio. No duermo muy bien. Así que ahora no es buen momento. Si quieres hablar, reúnete conmigo cuando esté de guana. Estoy en el dinosaurio a partir de las nueve de la noche. A ver, no, Boon. ¿Se ven a hablar contigo pernicamente? ¿Qué? ¡A la mierda! ¡A la mierda! Bienvenido a la tienda de regalos de Innova. ¡A la mierda, Boon! Si has venido a por las figuras del Tiranosaurio Rex, tiene suerte. No. No quiero dos figuritas de nada. Porque nadie los quiere. En un mundo posapocalíptico, nadie quiere tu mierda. Siento mucho, señor que te lo diga. 10 dólares me da por 10 chapas por la minigun, eh. ¡A la belleza! Uy, te has quedado sin dinero. ¿Qué tienes para ofrecerme? ¡La cantaña! 3.003 pintas he estado para acotar. ¡Servo Puño Gra! 28... 28... 28... 42... 31... Me sale a cuenta. Pero no lo he reparado, ¿verdad? no va... 2 14... ... som achtergrante... Pues motioning! Y me sale a flotador para más? Sin, es no fue súper, simplemente. A ver, el plasma pistol... 40... 200... 200... 200... 200... 200... 200... 100... 100... 200... No se va a dar completamente demasiado No te creo No te creo Tienes dinero a pagarme algo más No Ahí te quedas Vamos, ha dicho a los 9 de la tarde, ¿no? ¡Quieto! No te ofendas A ver Chudete al dinero de seguridad ¿Y este? ¿Qué pasa colega? Ah, es más ni el otro Sí Formo parte del plan de seguridad Si ves el cañón de un rifle atravesando la cara de un dinosaurio Hay un 50% de posibilidades de que sea yo Si no, es que es bueno De todo Cualquier cosa que se acerque a mil metros con pinta de crear problemas Últimamente han venido necrófagos procedentes de la carretera a Repcon Que queda al oeste La mayor amenaza es la legión que se acerca por el este Si deciden atacar con todo su arsenal no Buen es francotirador, como yo Solía seleccionarle objetivos cuando ambos éramos soldados de la RNF Cuando lo dejamos le convencí para que se viniera aquí Te lo presentaría, pero... No nos llevamos muy bien ahora mismo Es algo entre su mujer y yo Hemos tenido varios desencuentros Y digamos que algunas broncas Un día ella desapareció Y desde entonces él no me dirige la palabra Pues por cualquier cosa Verás, yo me crié en Norvega, es igual que mis primos Éramos unos bandarras y nos metimos en una banda A mí, men, entonces ocurrió algo Y todo se me vino encima Así que me alisté para labrarme un futuro Me traje a mi mejor amigo para que me acompañara en mi antes Y aquí estaba esa mujer Que intentaba alejarlo de mi lado Y eso fue el colmo Nunca nos entendimos Que si eran duros Yo pertenecía a los Khan, tío No hay nada peor que eso Un gran Khan que se va a dar en este... Nos han contado su estilo de vida La disciplina Su afán por conocer sitios nuevos Y mantener a salvo a la gente No está mal, ¿no? Bueno Simplemente creí que había llegado el momento Yo estaba en el campamento golf Cuando arrasaron Bitter Springs Fingí que me encontraba mal para no ir Porque conocía a gente de allí Cuando los demás volvieron No me contaron lo sucedido Desde entonces la gente empezó a llamarnos asesinos Cuando íbamos a proteger una ciudad Sigo sin saberlo Lo único que sé es que murió mucha gente Que no quería participar en esa lucha No culpo a nadie de ello En medio de una batalla El caos es tal que podrías acabar Disparando hasta a tus propios compañeros Pero aquello supuso para mí un cambio de inflexión Ya nada era lo mismo Así que cuando tocó volver a alistarse Claro que lo conozco Es un buen amigo mío si se trata de echarle un cable Me da igual lo que está haciendo Quiero participar Busco respuesta Tengo una serie de cuentas pendientes No me sorprende Aquel chico parecía dispuesto a todo Para conseguir sus objetivos Escúchame un momento Te voy a ayudar a encontrarlo Pero yo también tengo problemas Quizá podamos irlo Un beso Gracias. 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 A ver. Hola. Te doy la bienvenida. Se nota que los viajas son agotadores. Creo que ésta te da un descuento... Venga amigo, tengo que enseñarte una cosa delante del dinosaurio. Ahí. Me parece... Aunque no sé si te da el descuento, te manda a la mierda el tipo. Mira vente aquí te voy a enseñar una cosa del dinosaurio. Y cuando salgas por la puerta, yo voy a abrir tu caja fuente. Bien. Excelente. Como sé que es ella... Esto me lo llevo. Mil chapas, eh. Le vendió a la mujer de boom por mil chapas la hija del puto. Y eso, si su hijo no ha nacido, pone encima de 500 chapas. Encima está embarazada, puro. No. 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 Ca... No. que me aspen si no es mi coleguita de Wood Springs ahora mismito no me planteo irme a New Vegas supongo que lo averiguaré cuando llegue allí Novak no está mal el sitio, supongo pero entre tú y yo cuando entré en la ciudad me empezó a picar todo ¿cómo te va a picar? si eres un robot lo mismo te digo, camarada bueno, esto no es New Vegas pero creo que no, creo que no pero podrías preguntar por ahí la gente de Novak suele estar al tanto de todos no me estorbes, robot voy a ignorar eso porque lo único que tienes en la cabeza es vengarte de ese turón inútil y tal no que te viento hay, dos algún día tirará a alguien por una presa estoy convencido de eso tengo un amigo he encontrado el comprobante de la compra su historia no cuadraba es un presentimiento solo quería que la matara en su caso no me sorprende son de los que guardan todos los topenes es todo lo que puedo ofrecerte creo que ya estamos en paz hay gente muriendo en todas partes además estaba de descanso cuando sucedió vayamos a por la legión vámonos dos nos cargaremos muchos más que sí, que te vengas que vamos a matar no se acuerda no se acuerda no se acuerda no se acuerda más allá tengo la boina eso sí que es un servicio de correo fiable como sabéis creo que las noticias ya sean buenas o malas son un vehículo de unión vale, vamos a esperar el día lo que pasa es que llevar a boom voy a hacer cuando vayamos a por los sanguinarios y eso hay que mandarle a la mierda para que no me quite las kills vamos a por necrófagos y aquí que hay voy a entrar qué es lo que hay bajo Novak que seguramente sea hostil ah, pues hay gente muerta un vagabundo muerto hombre, me extrañaría que hubiese bandido o algo debajo de la fila la verdad sería bastante kill ¿está, no hay más? no hay nada ¿algo muerto este? ah, bueno un poco vale voy a parar ese día es un tío además es una tía pero no es un tío ninguna nota ni nada simplemente hay un señor muerto aquí espera, espera, espera ¿la puerta? muy difícil me lanzó a 100 joder, boom, de verdad sabes abrir una puerta de verdad pues nada me lanzó a 100 hay una puerta que no me cuadraba me ha ido un poco rayado ya subiremos de nivel y me traeré todos los puntos de avance es así Tutel Alay o sea un perrán que estaba en la cama del bicho por aquí, del mutante. lo que no sé es dónde, pero está ahí está. era un cabastro esto de paja con cajas de luto al lado. estoy convencidísimo, suena un montón, pero no lo encuentro. Tremendo aim, el helado, el helado, esa motriz está atascada ahí, está dando tres físicas. una trampa, es una trampa, boom. metiendo 200 chapas por una tubería metida en un trozo de cemento, la verdad es que toca. todas las chapas. aún no se me ha quedado el suelo, seguro. ah, y se ha caído la de abajo. la voy a disparar de arriba y se ha quedado la primera de abajo. ah, ya me ha quedado el suelo. no se me ha quedado el suelo. ah, ya me ha quedado el suelo. o sea, ya me ha quedado el suelo. o tabules que se presta la música tonta bulate estamos en la matrix, la confirmación es esa mirad al cielo no mires al cielo, esto es una mentira yo tenía razón, no estaba loco adiós lecrozao que la fuerza tejo abono al espacio exterior, eso sí que abono al espacio adiós huy huy, tapen7 esa, eh. esa te ha peinado, reconocemelo. escúchame, creo que no llega el rifle, no es que yo sea totalmente vanco. por supuesto. por supuesto. esto es Radio New Vegas y yo soy vuestro anfitrión, el señor New Vegas. Gracias por ver el video. 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 Vete. Oto Aquí hay mutantes ¿Dónde los grupos de la legión siguen minando el control de la RNC? Tienes que ir Hablemos con el todo para ver si nos da la misión La pasamos porque esto lo he visto cuarenta veces ya, ¿vale? Etia Novak Quinto que mata yo gente a puños, amigo Me quita las kills, básicamente Dingo Django Cuánta pluma defender llevo ya tío Oh my god. Oh my god. El recharger también llevo unas cuantas, eh. Ah, las botanas las he cogido. Valen dinero esas armas. Vaya. Amplip Felix. Amplip crisis. Amplip crisis. Yes, de Concept Katie. No se Bong un Force tr Teacher. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es que me va a dar, coño. No me pierdo, por favor. ¿Por qué me ponga mi sombrero de periodista ahora mismo? Nos llegan testimonios alarmantes de refugiados de Peter Sprint... ...sobre un legado conocido como Lanius, considerado comandante jefe de César. Un refugiado nos contó que el legado tomó el mando de un pelotón... ...que mostraba bajo rendimiento y mató a golpes a su comandante... ...delante de todos. A continuación, el legado ordenó la muerte de una décima parte de sus propios hombres... ...y creíais que vuestro ejército era puñetero? Otra historia más. La mortalidad no deja de crecer en el campamento Forlundholt... ...donde los grupos de la legión siguen minando el control de la RNC... ...los muros de la presa. Esas son las noticias a esta hora. Se despide de vosotros el señor Neo Vegas. Jeje, es broma. No me voy a ningún sitio. Vete, y pon la música. Tengo una canción para vosotros. Trata de un chico que se muestra muy frío, pero que todos sabemos que es buena música. Johnny Guitarras. Se llama Johnny Guitarras. No os gusta Johnny Guitarras. No os gusta Johnny Guitarras. Se llama Johnny Guitarras. No os gusta Johnny Guitarras si sos comunistas. no, venga no no, venga no, venga no, venga no, venga no, venga 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 pichón no, venga 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 la arraba venga que Johnny, las guitarras ¡Qué casi más bonita! La caja del puerto y el almacén, en el almacén y en la caja de puertos, recordad. ¿Dónde está el almacén? ¿Dónde está el almacén? A ver, a ver, el almacén tiene pinta de ser... Ah no, claro, la caja fuerte del almacén debe ser esto. ¿Ves? Hemos abierto que tenía el revuelvo. Digo, dios. 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 ¿Dónde está el hermano Jason? El comunista. Aquí está. Hola Trotamontos, perdona este entorno tan humilde. Nuestro verdadero hogar nos espera en el más allá. ¿Has venido a ayudarnos a completar el gran viaje? Sí. Pronto nos dimos cuenta de que Cris era un regalo del creador. Su participación es clave para el éxito del gran viaje. ¿Te llamaste a Bullita? Te voy a quitar la radio, no te digo una mierda, amigo. ¿Quién es? Soy Jason, el Iluminado, el profeta del gran viaje. Esos necrófagos que les pertenecen a mi rebaño. ¿Te llaman Iluminado? Ah, que ya liderabas una secta antes. Un paraíso en el más allá. El gran viaje ya estaba casi preparado cuando aparecieron los demonios. Los medios mediante los cuales se debe realizar el gran viaje son un artículo de fe y no se deben comentar con extranjeros. Solo lo he visto en mis visiones, Trotamontos, pero lo que he visto es realmente milagroso. Es un lugar de luz y curación y estoy convencido de que mi rebaño estará seguro. ¿Veis ahí la luna? Los demonios aparecieron de la nada, aunque tal vez sería más exacto decir que en realidad nunca aparecieron. Los demonios son invisibles. Cuando aparece uno de ellos, como mucho se aprecia un brillo en el aire, como cuando el sol se refleja en el agua. Nos atacaron una mañana cuando nos dirigíamos a cumplir con nuestras devociones. Acabábamos de entrar en el sótano. Mi rebaño luchó con valentía y mató a unos cuantos, pero nos costó caro. Casi la mitad de los nuestros murió o desapareció. El resto nos retiramos aquí. Uno de los demonios despotricó contra nosotros, pero desde entonces no han intentado atacarnos. De todos modos, su presencia demoníaca paralizó todos los preparativos del gran viaje. Pero ahora tú estás aquí. Una vez más, el creador ha enviado a un humano para que nos ayude a sortear un obstáculo aparentemente insuperable. Y los han estado matando a tiros, como si fueran animales verdaderos. ¡Abre! Esos necrófagos pertenecían a mi rebaño, incluso después de que la locura consumiera sus mentes. Nunca dejamos que paseasen solos. Nosotros los teníamos controlados y a salvo en la planta baja. Deben de haberlos soltado los demonios. No sé cómo. Y ahora se han perdido para siempre, ya que rechazan la salvación y el resplandor de sanación del más allá. Por favor, trotamundos, ten en cuenta que cada necrófago salvaje que consigas ahora es uno más que podremos salvar más adelante. Una vez que el camino esté despejado, nuestros hermanos y hermanas salvajes nos acompañarán en el gran viaje. No va a quedar negro. Sí, a través del intercomunicador. Si salimos fuera, corremos peligro de muerte y si permanecemos aquí encerrados, nuestra seguridad está garantizada. Continuó durante horas y no siempre tenía sentido, pero eso fue solo el primer día. Desde entonces no se ha oído nada. Espantarás a los demonios. Alabado sea el creador. Hasta han cambiado la voz. Que Dios te bendiga, trotamundos. Que Dios os bendiga a todos. Y en cuanto no haya demonios bajo tierra, los preparativos... Ya han cambiado la voz, eh. Es capaz de cambiar su bond y todo. Es que tiene que ser iluminado, sí o sí. Vale, a los nocturnos se les puede salvar. Lo que pasa es que yo no los voy a salvar porque los tengo que matar para la misión. Entonces van a ser defenestrados. Por si alguien lo dudaba. Creo que me acabo de gastar mil y trescientos a esta pájaro tonto ahí, eh. Bueno. ¿Por qué no? Lo que hay que hacer es convencerlos. al tipo de que no es humano. O sea, de que es humano. Y yo lo que quiero hacer es matarlos a todos. Puesto. Y entonces hay que buscar a Calvo. ¡Alvo! Alta Calvo. Para decirle que es humano. Dice que le han engañado y no sé qué pollas. Y que no hace la misión de matarlos. La cosa es donde está. Buenas noches. Buenas noches. Un lanzamiento. Tiene que andar por aquí, eh. Bueno, no. Se va al sótano, es verdad. Creo que hay que hablar en el sótano. Verdad, es verdad. Vamos a ir a matar a los comitantes. A punitazo, por supuesto. A tuve, le meto un tirito primero con la copeta. O dos. Creo que si llegas al jefe sin matarlos, puedes hablar con él. Pero como es su logra, yo lo tengo. Esas cosas ya los tengo. Lo que voy a hacer es reventarle la cabeza a punitón. A grandes rasgos. Lo que quiero mirar es si me cuenta con este nuevo puño. Espero que sí. Que me sirva. ¡Ah! Sí, me encuentro. Uno menos. No estoy escuchando nada. La puedo probar lo de... Oye, escúchame un segundo. Si me matan... Y cargo partida. ¡Oh! Y le puedo hacer esto con el mismo, creo. O no. A ver si yo cargo partida ahora. Voy a probar. Y mato a este otra vez. Y son ocho, me cuenta. No, no cuenta no. Sería bastante potente, la verdad. Y bastante sin sentido. ¡Ah! 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 ¡Viva! ¡Para atacar a la teca! ¡Viva! ¡Viva! Madre mía. Ocho de quince. Vamos mejorando. Oh my god. Qué mierdo. A él me acuerdo que había que salvar a un necrófago. Y a su novia o a la novia o algo así. Novia zombi también. Si, no recuerdo mal. Este me ha vuelto un montón. Hay veces que ha muerto esta peña, eh. No me has visto, mentira. ¿Tú crees que me has visto? Pero te he visto yo a ti. Au. Mutilate a tus propios miembros. No. 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 No le estoy metiendo. A ver, a ver, a ver. Creo que aquí hay una cosa. Ya que hablo primero con el necrófago. Lo que está metido aquí no es condrijo. Y si no apaga, pues mejor. Ven a que te de leña, cacho imbécil. Oye, no serás una de esas cosas de ahí arriba, ¿no? ¿Quién cojones eres? Venía Jason para decirme los demonios. Y apuesto a que dijo que es la voluntad de nuestro señor que tú seas quien arriesgue el culo en vez de él, ¿verdad? Bien, pues buena suerte. Te echaría una mano, pero no, gracias. Puede que ya parezca un cadáver, pero voto por seguir vivo. Supongo que es por mi ropa, ¿verdad? Nunca he sido muy amigo de todo ese rollo religioso de la... Pero el yermo puede ser muy solitario, ¿sabes? No hace falta que te cuente que en el grupo del iluminado hay unas necrofaguitas que están muy bien. A lo mejor sí hace falta. No, gracias. A lo mejor, los ayude y ellos te proporcionaron munición y compañía placentera. Me parece que tengo que matarte. En primer lugar, no estoy acorralado. Simplemente no estoy a la altura de esas cosas de fuera. Así que me hice con una buena posición defensiva y aún... Bah, ¿a quién quiero engañar? Lo que pasó fue que estaba escoltando a unos tipos al trabajo cuando esas cosas nos atacaron. La mayoría del tiempo estuvimos peleando en la planta de arriba, pero algunos entraron en pánico y huyeron al sótano. Y yo fui tras ellos. Bueno, pues resulta que ahí abajo había aún más cabrones de esos. Y a partir de ahí, las cosas se salieron de madre. No pude encontrar a los demás, así que retrocedí hasta esta habitación y me monté mi pequeña trinchera. No, mira. No. Probablemente esté muerta. Pero no me iré hasta que no salga de dudas. Si hubiera ir tú, por otra parte, pareces una persona con bastantes recursos. No, mira. Perfecto. Ya me contarás. A la folla mía. La mía con derecha rosa. ¿Dónde cremos? Punto dios. Por el amor de Cristo. ¡No te gusta, no te gusta! ¡Ay, madre mía! O sea, cómo corre el tipo, ¡hoy, mime, mime! ¡Hombristo! Voy volándolo. Un espacio. A ver... Como ya vamos matando al carcelero, ya tengo las llaves. Ahora me falta matar a todo un mutante que haya por aquí que me dé cuenta para la misión. Esto lo que vea por aquí que sea de utilidad, que no es mucho. Luego creo que me va a pedir cosas. Ya sabemos que aquí hay muchas cosas que me va a pedir el calvo. Hay que bajar aquí a cogerlas. Creo que se pide baterías de fisión y no sé qué polla, no me acuerdo. Pues donde las cojo ahora, pues si me acordara las cogeréis. Creo que recuerda. ¿Qué tal a mí? ¿Qué tal a mí? No, no. No, no, no. No, no. Me he reventado la cabeza un poquito. Porque podía. Sí, por detrás. puedes ahorrarte los detalles, maldición. voy a echar de menos esa sonrisa retorcida y amarilla. cumpliste tu parte y yo cumpliré la mía. adelante y busca si quieres. me voy arriba a descansar. te cuido secreto, aquí tienes trampas, vamos. apagado. ¿me pillas algo, Oku? darle a empadame. primer aviso. estos son los de los sigilantes que creo que están por aquí, aunque no queda ni uno. utilizan algo de un encargamento de sigilante o algo así. aquí no hay nada más. opa. bueno. la mía de sigilante creo que no estaba aquí siquiera, estaba en otro sitio. no le he vuelto a las cajas. según el manifiesto cada caja ha obtenido dos docenas. 144. en total, ¿no? creo que eso es en la sede de Redcon, creo. antler dice que tú has matado a mi familia. antler dice que debes morir. suena, va a morir. ya te vengo. uy, la pata ninja. patago. patago, patago, patago. patago, patago. patago, patago. les he metido aquí al David. que más cositas, Silver, piden. más cosas para una visión. me ha dado una llave. que no sé para qué es pero por aquí se va al final de la misión creo que sí ya lo recuerdas, porque aquí no hay de momento no sé cuántos mutantes me han quedado para hacer el logro, pero poquitos me han quedado poquitos, no sé si dos o tres me quedan ya cinco, no me acuerdo cinco creo pues no quería traer a boom, porque el boom le quito las kills y no me cuenta para el logro sí, pero págame ¿no? ¿el camino está despejado? alabado sea el creador y que dios te bendiga trotamundos el camino está despejado atravesaré el sótano junto a los míos hasta el sitio sagrado espero que vengas a buscarnos allí trotamundos hay mucho que hacer mucho que robar aquí arriba los bajes abajo, mucho que robar por ejemplo hay algún botiquín que he visto por ahí, mira los rodabues aquí tirados que vergüenza totalmente necesario ese robo, ese hurto es alabado que susto. ¿dónde vas tú con el traje ese? en chatarrero sideral. chatarrero espacial, nachas. que grande el poder. aquí en traje. chatarrero espacial. quería hablar contigo una última vez antes de bajar a la plataforma de lanzamiento, trotamundos. quiero que sepas que siempre recordaremos cómo nos llevaste hasta las puertas del gran viaje. ya casi hemos acabado nuestros preparativos, pero en los cohetes que nos llevarán a la salvación aún faltan ciertos componentes vitales. si aún quieres ayudarnos, trotamundos, habla conmigo. él te dirá que es lo que... o vais a ir al espacio. no tenemos forma de agradecerte lo suficiente, trotamundos. tu llegada ha sido una bendición. nunca te olvidaremos. después de todo lo que has hecho por nosotros, supongo que mereces saberlo todo. cuando Chris llegó a nosotros, intentamos convencerle de que era humano, pero lo único que conseguimos fue enfurecerle. parecía... perdido. decidimos dejar que se quedara unos días con nosotros, y durante esos días descubrimos que sus habilidades técnicas eran muy superiores a las nuestras. nos quedó claro que el creador nos lo había enviado para garantizar el éxito del gran viaje. al igual que nos quedó claro que Chris debía trabajar sin saber que era humano y que no podía hacer el viaje. no es coincidencia que los humanos hayan sido fundamentales para el éxito del gran viaje. creo que el creador os envió a Chris y a ti para expiar los pecados de vuestra especie con nosotros. si. los voy a expiar, si. esa es la voluntad del creador. tras muchas visiones, sé que si Chris nos acompañara, moriría al cabo de unos minutos. solo la radiación que emite la plataforma de lanzamiento mataría a Chris en cuestión de minutos. y la radioactividad del más allá es mucho más fuerte. lo has engañado como un chino. has estado utilizando a Chris, lo que has hecho es despropiado. es la voluntad del creador y debo someterme a ella. no hay ningún problema para tener que ganarte. nos lo llevaríamos con nosotros si pudiéramos. si. tras muchas visiones, tengo claro que los cohetes nos llevarán hasta nuestra tierra prometida en el más allá. directamente al suelo. entiendo tus preocupaciones. y le cambia la voz, amiga. por compartirlas, pero el creador nos ha manifestado su voluntad. ah, mira. no tenemos forma de agradecerte lo suficiente, trotamundos. tu llegada ha sido una bendición. muy bien. muy bien. que te voy a contar una cosa. jason dice que voy a ayudarte con los últimos preparativos para iniciar el gran viaje. soy el ingeniero del rebaño. siempre se me han dado bien las... claro, todo lo que sé no vale para nada si no tengo los materiales. cuando me uní al rebaño. jason me dejó claro que quería que supervi... trabajar solo en un sistema habría sido malgastar mi talento. me mataría porque es humano. pensaba que eso ya estaba olvidado piel suave. hay que bajar los ojos cerrados. por la vida. pero no puedes resistir meterte conmigo. típico de humanos. hubo un tiempo en que fui humano. crecí en el refugio 34. al noreste de aquí. una bonita educación si te gustan los rifles y las prácticas de tiro. pero... ¿prefieres máquinas que no matan a la gente? vaya... no contaban con eso. ¿quién mantendrá el reactor del refugio? ¿Haus? ¿Michel? no. que se encargue Harvesam. le gustan las máquinas. a Harvesam no le importará acabar contaminado. ¿qué más da si Harvesam acaba mutilado? ya es lo bastante feo. a Harvesam no le importará que el pelo se le empiece a caer en unos años. no ayuda Harvesam. neuróticos. abandonaste el refugio porque te estabas quedando sin pelo. calmo. ¿a esto le llamas calmo piel suave? soy un monstruo. un monstruo. un monstruo. hagámoslo. eso sería una broma eh. una broma de cojones. es una buena idea. tráeme bombos de azúcar. tres cajas servirán. añádelas a la mezcla de combustible y ¡bum! les enseñaré a esos necrófagos podridos y ellos sabrán exactamente quién los atacó. para sabotear los cohetes antes debo dejarlos listos para el lanzamiento. necesito reactivo de ignición y los módulos de control de propulsión. cualquier residuo nuclear bien conservado podría servir de combustible. no podemos usar el de la plataforma de lanzamiento. está muy deteriorado. para las piezas informáticas los sistemas de control de propulsión no son complicados. una buena mezcla de componentes debería servir. muy bien. no necesitamos mucho. dos o tres litros serán suficientes. repcon ha sido saqueado tantas veces que es difícil adivinar dónde pueden aparecer los componentes. si es que aparecen. jason ha mencionado algunas ruinas industriales al este que parecen ser muy radioactivas. probaré primero con los comerciantes. los saqueadores no adivinarían el valor de los módulos nada más verlos. si conoces algún chat. vale. pues vamos a por. esto. que no quieres con los cohetes de juguete. te sirve. me parece. que no puedes ver si. más azúcar. no se ha cojido la bomba de azúcar tío. No, no, no. No, no. No, supongo que la voy a. Pero ya se para que voy andando, si tengo el viaje rápido, es mejor ir a hostia. Vamos a ver si este tiene las bombas de azúcar, que eran 3, ¿no? Hay bombas de azúcar, a ver si las venden aquí. Son réplicas a escala, por lo que me he enterado, Repcon lo repartía en las excursiones a sus oficinas. Imagino que dejaron de darlos cuando algunos chavales enfermaron tras beberse el líquido pensando que era nuca. Los periódicos dieron un nombre a la enfermedad y todo el asunto. Los batidos Repcon fueron malos tiempos. El Blue Moon. ¡Está sonando Blue Moon! El Frank Sinatra. Hola otra vez. ¿En qué podrá...? Ah, pues no lo sé. Claro, he hecho un vistazo. Pero eso está en otro, ¿no? La bomba de azúcar. Con ayuda. Porque sí. No, yo me aviso. Era un vagón sonar, pero tenía merecido. Es cosa mía. Dios bendito, en la vida habría imaginado que llegaría a hacer algo como para que alguien quisiera matarla. Por supuesto, no quiero decir que estás mintiendo. Habrá algo... Como que no puedo correr. Ah, porque pesan 3 kilos. Espérale, te voy a vender una cosa. a la vida. una vez como que una persona... una vez como que yo... la 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 la... también es que una vez como que ellos... la 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 la... si, es que... El vendedor que debería estar aquí no está, solo está el médico, ¿eh? El otro vendedor voló. Voy a vender cosas. Me peso mucho, voy a dejar cosas en la casa. Es más, yo creo que tenía que ir a dejar cosas directamente porque no... Aquí tengo algo para vender. La verdad. No sé. La última hora de la información en unos instantes. Los mercaderes de París han detectado la inquietante presencia de figuras armadas y desagradables patrullando la ciudad. Mi rastro de los residentes. También titulares. Nos llevan testimonios alarmantes de refugiados de Peter Springs sobre el legado conocido como Lanius, considerado comandante jefe de César. Un refugiado nos contó que el legado tomó un pelotón que mostraba bajo rendimiento y mató a golpes a su comandante delante de todos. A continuación, el legado ordenó la muerte de una décima parte de sus propios hombres a manos del resto. De la minigun, mejoras de la minigun. Del rifle del tirador. Del, bueno, del fusil, no del rifle. Plasma, plasma, plasma. Una mejora del puño que me la voy a comprar. Y esto es para el fusil. Le voy a vender... La tengo, creo. Al final me has acabado pagando tú a mí, eh. Business, chavales. Bueno, pues voy a dejar cositas ahí en la casa. Y ya lo dejo por hoy. Mañana más y eso. Mañana igual podamos abrir un poquito al top boy. Como esta mañana. Seguiremos con el operación... La operación Secret Z. Seguramente. La operación Secret Z. La operación Secret Z. Sí. Sí. Aquí vamos a ver a ver. La operación Secret Z. Bien. Con todas las cosas que miramos del erklären. Ah, esto las cosas son mejor! Ya tienen las mejores de las cosas que han tenido. Como ya no? Como ha costo un dinero... Ah, y este Cusebopuño no me sirve, joder, no me gasto en dinero ahí tío, porque tiene que ser crack creo, pero igual lo puedo transformar en la mesa de trabajo, pero a ver, a ganar el granel de la DLC, o se pone el Gunrunner, el Gunrunner Arsenal, no, ahora no, se puede convertir. La escasa visibilidad les ha impedido identificarlos, estos titulares los ha ofrecido el Refugio 21, Refugio 21, una experiencia sin igual, y ahora me gustaría poner una de mis canciones preferidas, vamos, a ver, 1, 2, 4, aquí, 5, 6, 7 el puño, a ver si el médico vende estimulantes y me voy a cenar, a ver si tenía este estimulante, supongo que este señor también tendrá, el 14. Vamos a quitar la radio, me voy aquí, y mañana hacemos la misión de los micrófobos y los volamos por los aires está la perra de la banda, está la davena bueno gente, muchas gracias a Kirito por pasarse, creo que ha sido el único parece, y nos vemos... me parece, ya hay alguien más, pues no ha dicho nada, con lo cual es el único nos vemos mañana, con más palud y más sombo y si me apetece adiós